Padre, conforme a Josué 24.15, decreto hoy, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, proclamo que la familia hondureña es bendita. Proclamo que la casa de la familia hondureña será como la casa de Obed, Edom, bendita y prosperará a causa de la presencia de Jehová. Proclamo que la... Proclamo que en Honduras se terminará. Desobedece y se terminará el sufrimiento infantil. Proclamo que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Proclamo que en Honduras se termine el sufrimiento infantil. Amén.